Vidas contadas Que el destino es el carácter es cosa sabida desde los antiguos griegos. El carácter de Pierre Riella Rosel tenía todas las aristas de la crispación porque siempre anduvo buscando una causa que nunca llegó a encontrar. Por eso, tanto su vida como su obra han quedado como una estampa vivida de la decadencia. Su educación sentimental estuvo marcada por lecturas de Kipling, Nietzsche y los poetas de la acción. Era muy joven cuando luchó en las trincheras de la Gran Guerra y en el frente, en aquella carnicería de aullidos y de barro, conoció el heroísmo, la rebeldía y la desesperación. Fue herido en Verdun y en su convalecencia escribió poemas en los que los héroes lo son por encima de la causa que les ha llevado a la lucha. Se había convertido en un descreído, pero Riella Rosel no sabía vivirse en una fe. Por eso buceó con entusiasmo en todas las corrientes estéticas y políticas de su tiempo. El surrealismo, el dandismo y también el comunismo. Como la vida le sabía a poco, probó con las drogas. Ya entonces, vivía obsesionado con la decadencia. En todas sus novelas retrata a la alegre burguesía parisina de entreguerras, preocupada únicamente por sus amantes. Sus inquietudes políticas viran del comunismo al fascismo y coincide una Europa unida cementada por ideas muy similares a las de Hitler. Por eso, fue un colaboracionista en la Francia ocupada. Pero la decepción perpetua era la sombra que escoltaba a aquel hombre y no tardó en asustarse de la política alemana en los países ocupados. Había salvado a su primera mujer, judía, del campo de concentración. Y había mantenido su amistad con algunos escritores de la Resistencia, como André Malgaud. Pero, aun así, había hecho méritos imborrables para que lo expulsaran de Francia y del porvenir. Cuando el 6 de junio de 1944 los aliados desemborcaron en Normandía, Pierre Drié Larrochelle empezó a hablar de una extraña noche a la que no habría de sucederle ningún día. En el París liberado lo buscaron, pero no lo encontraron. La primera vez que intentó suicidarse fue el 11 de agosto de 1944, pocos días antes de la liberación de París. La segunda vez se inscribió con nombre falso en el Hospital Americano de Nelly. Recurrió a la navaja de afeitar y volvió a fracasar. Lo perseguían para fusilarlo. No lo encontraron hasta la primavera del año siguiente. Esta vez había tenido éxito mediante el gas y las drogas. Como otros colaboracionistas, como Paul Moran o Chéline, Pierre Drié Larrochelle acaso fuera un delincuente, pero fue también un escritor de los grandes. Gonzalo Ujidos, Radio 5, Todo Noticias. Gracias. 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 Gracias.